hola mis chicas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo pues aquí voy a estar trabajando estas hermosas manitas para transformarlas pero en esta ocasión voy a estar utilizando esta punta que es de carburo en grano azul voy a estar limando las uñas naturales como ven ya antes tenían uñas se le cayeron y pues voy a tratar de enfocarme en la uña natural que no está tan trabajada esa es una de las razones porque estoy utilizando este y no un barrilito de grano fino quiero hacer un limado muy leve para tratar de cuidar la uña natural pues últimamente me han llegado muchas chicas con ese problema en el que sus uñas se sienten demasiado débiles y delgadas es un tabú este tema porque muchas personas opinan diferentes cosas yo honestamente para que tu uña se restaure yo te diría que dejes de hacer uñas acrílicas para que se endurezca y tomes vitaminas y te apliques bastantes tratamientos para que ella se regenere y se reconstruya pero no sigas aplicando uñas acrílicas verdad pero recuerda que en gusto se rompen géneros y bueno cada quien tiene su propia opinión ahora voy a estar tratando de quitar solamente piel y pellejo muerto no voy a cortar más arriba para no lastimar voy a hacer un corte súper leve y superficial simplemente para limpiar un poco y que se mire un trabajo más bonito y más limpio estoy utilizando unas alicatas bastante con con bastante bastante filo y de estar interesadas en estas alicatas chicas yo te recomiendo que vayas a mi cajita de descripción y ahí te dejo hasta un código de descuento después de quitar toda esta piel y este pellejito voy a estar aplicando unos tips que yo la verdad me facilitan muchísimo el trabajo me ayudan a trabajar más rápido pero antes de pegar el tip voy a estar limpiando muy bien la uña natural con una gasita sin pelusa y un limpiador que yo misma mezclo es simplemente alcohol con acetona y ya queda listo mi limpiador estos son los tips que yo voy a estar utilizando son los extra large coffee en con los consigo con cv nails y te voy a confesar que el plástico que utilizan tiene una calidad muy buena que hace que se adhiera súper fácil este glue te lo súper recomiendo yo lo uso hasta para pegar los cristales y créeme que no se caen para nada voy a estar pegando el tip súper súper bien miren chicas si tú pegas un tip con un pegamento y ese tip cuando tú lo quieres limar se cae ese pegamento no sirve y ese trabajo no te va a quedar bien así que yo te recomiendo utilizar un muy buen pegamento que te va a dejar hacer el limado que quieras en ese tip y no se te va a caer de la uña natural para nada algo que también tengo muy muy seguro es de que mi primer me hace que me mis uñas duren muchísimo más tiempo yo cuando cambio este primer las uñas se le caen a mis clientas en dos semanas así que siempre vienen y me dicen me cambiaste es el primer caro porque de verdad que ahora no me duraron mis uñas yo este primer lo amo y solamente lo consigo en cv nails chicas y si sé que vas a decir que ya mucho te mencionó cv nails pero es el producto que a mí me ha funcionado y que yo te garantizo que te van a servir si tú me sigues por allá en mis redes sociales como instagram ahí te pongo la prueba de que cuando llegan mis clientas hasta por cuatro o cinco semanas sus uñas siguen intactas he tenido clientas que hasta por dos meses se han dejado las uñas y están súper bien pegadas con este primer yo te lo súper recomiendo estoy utilizando también un cover de cv nails tengo que recomendarte los me encantan los colores y si pareciera un comercial de cv nails pero pero chicas es el producto que utilizo y lo que me piden mis clientas y te voy a decir algo honestamente cuando yo quiero un color diferente simplemente lo mezclo con acrílico cristal y lo rebajo si lo mezclo con acrílico blanco lo cambio de color y si lo mezclo con un cover capuchino y un cover pink hago un color intermedio precioso yo misma mezclo mis acrílicos y no necesito andar comprando por ahí productos carísimos que venden solamente por nombre la verdad que aquí estoy feliz y no tengo por qué ir a comprar otra marca yo estoy encantada y te muestro lo que yo uso y lo que a mí me sirve aquí cada vez que voy a volver a aplicar el acrílico doy mi segunda capa de primer esto a mí me ha servido mucho como te digo para que mi acrílico se adhiera mejor a la uña natural estoy utilizando un pincel cabello colinsky número 12 y la verdad que también a mí me fascina a mí me dicen caro como le haces para que tu pincel quede así de plano pues dale un pequeño pinchazo con unas pinzas en lo que ustedes están mirando en el fierrito que detiene las cerdas y tú lo vas a hacer plano si así es que lo quieres plano o si te gusta en gotas simplemente no lo presiones y te va a quedar en gotita yo lo como le doy su apachurrón pues yo lo hago que quede así planito como un platito así que bueno mis chicas como ven estoy aplicando el acrílico y tengo mucho cuidado de no tocar la piel para que ese producto no se levante pero bueno ya todo esto es novedad para las chicas que vienen por aquí primerizas y que quieren aprender pero todo esto también ya es viejito para todas las chicas que ya saben pero si si tú ya has probado si vineos déjame un comentario y cuéntame qué te ha parecido estoy súper interesada en conocer tu opinión a mí en lo personal como me encanta pues es lo único que yo utilizo y yo sé que se los he mencionado muchísimo así que me da muchísima curiosidad saber si tú lo has probado y te gustan te recuerden que ellos ya tienen una página donde puedes comprar directamente tu producto sin tener que llamar anteriormente tú tenías que llamar a la tienda pero ya no ahora tienen una página donde tú simplemente te metes ordenas y tienen envíos gratis después de 50 dólares de compra así que bueno envíos a todos eeuu y puerto rico aquí estoy utilizando esta punta que es una punta en grano morado yo no sé si el morado sea un extra extra fino pero me pareciera que sí porque no deja ninguna marquita es como las cinco en uno pero más flaquita también me súper encanta estoy haciendo un limado superficial en toda la uña trato de limpiar todo lo que es el peralte que no quede demasiado panzona que quede algo sutil y bonito también voy a comenzar a limar laterales faldones y punta que quede una forma súper bonita bien limpia derechita y que se mire un trabajo bien profesional y limpio así que miren mis limas también son de grano 100 100 yo la verdad estoy encantada con ellas porque las puedo rociar con mi sanitizante y se limpian y no les pasa nada son reusables y limpiables así que bueno mis chicas también si las has probado por ahí déjame saber déjame un comentario para saber que tú lo has probado y que te ha gustado y cuéntame tu versión o cuéntame lo que a ti te ha pasado con esta marca que a mí la verdad no personal no me ha quedado mal así que bueno mis chicas gracias por estar por aquí conmigo acompañándome en este trabajo esta ocasión no grabé el diseño porque es un french muy repetitivo simplemente te grabé el proceso para que miraras como yo lo trabajo y pues el french ya déjenlo en su imaginación porque es algo que me han estado pidiendo muchísimo en mi mesa de trabajo así que estoy súper curiosa de leerte y te de antemano te agradezco muchísimo de haber pasado por aquí a tu tiempito conmigo espero que este vídeo te haya ayudado y hayas aprendido algo o hayas entendido algo que no entendías yo la verdad los hago con muchísimo cariño para ayudarte a seguir aprendiendo y creciendo en este bello mundo de uñas y pues también estoy súper interesada en saber si por ahí has probado el producto y te ha gustado así que recuerden que en cajita de descripción yo les dejo todos los enlaces para que por allá vayan y echen un vistazo vayan a chismosear vean qué tal y bueno si estás interesada en adquirir los productos pues ya sabes dónde así que bueno mis chicas gracias de antemano por estar por aquí no se te olvide suscribirte es completamente gratis y dejar un like un bonito comentario y por favor compartir mi trabajo en tus redes sociales recuerda que también tengo instagram tiktok facebook y en todas me encuentras como carolina guirre neos sígueme también por allá para que no te pierdas cuando yo comparta algún diseño o también cuando comparta algún trabajo de esos que me llegan que quieren un relleno de dos meses de crecimiento por allá les dejo muchas fotitos y también les dejo lo que ando por ahí comprando en mi día a día cuando se trata de uñas todo lo que es tema de uñas y bueno un poquito por ahí de chismosear de mi vida así que gracias muchas gracias a todas y todos por su bello cariño y apoyo a mi canal lo aprecio muchísimo y no te pierdas mi vídeo anterior donde me toca hacer un relleno con bastante crecimiento y cortar el tamaño largo de la uña gracias gracias nos vemos pronto prontito en otro videito adiós